Descendencia japonesa, la escritora española Marina Pérez Agua presenta en su novela Yoro una historia en torno a la explosión de la bomba atómica de Hiroshima, tema que continúa siendo tabú en Japón. Bueno, Yoro es una novela, yo creo que tiene varios niveles de lectura, que seguramente es lo que a mí como escritora me interesó más manejar diferentes niveles, entonces se puede leer como la búsqueda de identidad de una mujer intersexual, lo que se conocía en el 19 por hermafrodita, a partir de la explosión atómica en Hiroshima, como esa explosión por paradójico que pueda parecer, significó para ella el inicio hacia ese encuentro con la identidad que realmente quería. La ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz 2016, que entrega la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, indicó que en su obra busca darle voz a las mujeres. Bueno, es una novela absolutamente, yo creo que de todos mis libros es la más, la que está más volcada desde luego en la mujer, prácticamente la única persona aquí que no es mujer, identitariamente se siente como mujer, entonces es un canto a esa voz acallada, porque desgraciadamente aún hoy todavía somos minoría en muchos sentidos, no hablemos ya si eres mujer y negra, que es también otro de los temas del libro, entonces en ese sentido pienso que es una novela con un gran canto a la mujer. Con información de Manuel Bello e imágenes de Ana Karen Alvarado y Brenda García, Notimex.